El Super mantiene la posición de la pelota, intentó el giro, no ha conseguido que Barcelona recopera el Barcelona. Guillermo Amor adelantando para Sergi, Sergi para Figo, peligro de tensión. Figo perseguido por Roberto Carlos, se marcha dentro del área, vamos a ver el remate, gol del Barça. Gol del Barça en el segundo palo Giovanni. 34 minutos de la segunda parte, Giovanni acaba de marcar el tercer tanto del Barcelona. Real Madrid 2, Barcelona 3, la jugada magnífica de Luis Figo, consiguió encontrar un compañero en el lado izquierdo. Ahí lo hemos repetido, Figo no va a llegar a por la pelota Fernando Hierro, sí lo hace Giovanni, que marca el tercer tanto para el Barcelona y vuelve a ponerse por tercera vez por delante en el marcador. Prácticamente yo creo que es la tercera o cuarta vez que han tirado a puerta y han conseguido meter tres goles. El porcentaje es impresionante. Pero en el fútbol se viven de sensaciones. Y adivinar quién va a salir en revés. Morientes. Morientes, sí. Pero cuando Barcelona pasa en la zona central... Hoy tenemos los cortes de manga. Gracias. Gracias.